Conversamos con los Saloncitos que en próximos días van a levantar el telón de una nueva edición de su Peña que es ya un clásico. 6, 7 y 8 de julio, arrancamos con la novena edición de la Peña de los Saloncitos con una cantidad de amigos, los Totora, Marito Bofil, los Caligari, Juancito Buenaga, Mandallé, Gelatina, los 50 años de los Carabajal. Esa es más o menos la grilla importantísima para esta novena edición de la Peña de los Saloncitos. ¿Quiénes son los que van a tener su primer escenario en la Peña? Todos los ganadores del certamen interbarrial que hace muy poquito ha terminado. Tenemos 8 campeones que tienen que ver con la danza y con el canto. Pedrito Culeandro es uno, el hijo de Pedro del Prado que tiene una voz tremenda, muchos chiquitos bailarines. Después un guitarrista, no me estoy acordando el nombre, que era un fenómeno de 14 años. La verdad que Joaquín Medina, Joaquín Medina se llama, un fenómeno. Y la verdad que encontramos en esta Peña canalizar estos ganadores del certamen interbarrial para que puedan ser reconocidos por la gente. ¿Esto va a arrancar a qué hora y no se suspende por lluvia, ni por frío, ni por nada? Nunca, nunca se suspende. Esta tranquilidad nos da Club Regatas. Abrimos las puertas a las 8 de la noche y a las 9 estamos con la música y le pedimos a la gente que venga temprano porque a veces los chiquitos que queremos presentar en la Peña, que son muy buenos y que vamos a tener muchos debutando, tenemos que hacerlo tocar temprano por una cuestión de horarios, de edades, pero la Peña arranca a las 9 con la música y nos vamos a las 5 de la mañana porque tenemos esta nueva modalidad de que arrancamos con chamamé, folclore, pero nos vamos bailando. La Peña tipo 3 y pico de la mañana se pone bailable y la gente se va bailando a su casa. ¿Por qué ir a verlos? ¿Por qué ir a esta Peña? Porque es un lugar de encuentro, un lugar donde la gente la pasa bien, donde escucha buena música, comparte con amigos, descubre nuevos talentos y tiene la posibilidad de tener muy cerquita a los más grandes valores de nuestra provincia y a los que nos visitan. ¿Quién quiere ir a verlos? ¿Cuánto invierte? ¿Y dónde se compra la entrada? Hay entradas a la venta en Previsora del Paraná, en el Super, en el Club Regatas, en tuentrada.com, en San Juan y Junín también y a partir de 100 pesos están las generales, las cilias 200 y el lugar para las mesas 300 por persona. Un muchas gracias para ¿Quién? Muchas gracias para toda la gente que eligió la Peña de los Baloncitos como lugar propio, a las marcas que apoyan el evento y a toda la gente que participa en la producción. Gracias a ¿Quién, Marcelo? Como dijo Marco, tenemos que agradecer a toda la gente que nos apoya en el sentido de los sponsors que nos ayudan con su contribución a poder realizar la Peña. Me tomo un tiempito para decir que la gente también puede entrar a la Peña llevando alimentos no perecederos, frazadas, aguas, zapatillas, para ayudar a nuestros hermanos inundados. Con eso simplemente también entras a la Peña de los Saloncitos y de paso estás ayudando. Gracias o si no una invitación final. Bueno, los esperamos a todos el 6, 7 y 8 de julio en el Club de Regatas Corrientes. La Peña de los Saloncitos, edición novena, La Peña de Invierno. Los esperamos a todos ahí que queremos compartir con ustedes este momento tan lindo y recibir el Día de la Independencia.